Estamos en este especial de tecnologías para el futuro de los negocios y una de esas tecnologías que está marcando tendencia es Reels de Instagram. Por eso, para conocer una experiencia que la ha sacado al estadio, quiero saludar a Patti Cardoso, quien es la directora de marketing de Pernod Ricard en Brasil. Hola Patti, ¿cómo estás? Hola José, mucho gusto. Qué contenta estoy de compartir contigo este caso de suceso, de éxito. Ya he adelantado que vamos a hablar de un caso de éxito y se trata de una campaña que se llama Passport Honey. ¿Nos podrías contar un poco más de qué se trata? Por supuesto. Creo que para empezar, te tengo que dar un contexto del mercado de Brasil, no de whisky. Estamos hablando de whisky, que es una categoría de espirituosos muy tradicional y que tiene en la cabeza del consumidor algo de tomar solo en un momento más tranquilo, en el sillón, dentro de casa. Y nosotros, el gran recto de negocio que teníamos era cambiar esta mentalidad y cambiar la manera que las personas ven y tienen la actitud del whisky. Y parte de esto es el lanzamiento de Passport Honey. Passport Honey es la combinación o la mezcla, la mezcla perfecta de la tradición del whisky escocés Passport con el dulzor del miel. ¿Qué encontraron en Reels de Instagram para que se volviera un formato tan atractivo para esta campaña? A ver, yo creo que el Reels fue algo que nos pareció muy natural porque queríamos hablar con un consumidor más joven, ¿no? De 20, 30 años. Y estos están como muy bombando en Reels. Y creo que nos encontramos ahí también la facilidad de hablar de vídeos cortos, que también es algo que funciona muy bien y que los consumidores lo valorizan bastante en Brasil. Entonces, nos pareció bastante natural entrar en esta jornada de comunicación con algo que los consumidores identifican y que sea bastante importante también a los valores de marca. ¿Por qué decidieron incluir Creators Boost en esta estrategia y cuál fue el impacto? A ver, creo que todo empezó con la manera que construimos esta campaña, ¿no? Hicimos un briefing a cuatro manos con el equipo de meta local y donde les damos el recto de business que teníamos y de comunicación. Y junto con ellos miramos una vez más Reels como grande herramienta de comunicación y plataforma de comunicación. Y creo que fue bastante natural traer los Creators y el Creator Boost dentro de esta campaña. Porque, como les decía, teníamos un recto importante de romper la manera de los consumidores mirar la categoría como algo muy tradicional y algo para personas más mayores, ¿no? Entonces, los Creator Boost hablan la manera, o los Creators en concreto, hablan la manera más, como les voy a decir esto, de una manera más natural con los consumidores, un parte de la vida, de la comunidad de estos consumidores. Y para nosotros funcionó muy bien porque sabían el lenguaje de ellos, sabían qué estaba funcionando y qué tipo de conversación se hacía dentro de las redes. ¿Cómo fue el proceso para crear esa música propia con un estilo funk para lograr que muchas personas hicieran un reto que se volvió un poco viral y, precisamente, derivara en resultados un poco más orgánicos? Ahí entró el insight del equipo de Meta. Utilizamos el Real Trends, que esto fue clave para nosotros como éxito de la compañía. Porque ahí cruzamos lo que estaba hablando dentro del interés de nuestro target con los valores que la marca tiene, con la esencia de la marca. Y dentro de estos dos, miramos que, como decías tú, el funk de Brasil estaba como gran gig del momento y los rectos de música, de baile también. Entonces, nada más natural que nosotros nos involucramos en esto, en esta plataforma, en este territorio y hacer un recto de funk. Hay que buscarlo para ver si lo repetimos y lo intentamos también. Yo quisiera saber, Pati, ¿qué papel jugaron las métricas y los insights para que el trend fuera tan exitoso? Bueno, yo creo que parte de esto te comenté, pero creo que la gran diferencia de los insights, de las métricas fue, primero, buscar cuáles son los creators que más tenían éxito con esta población y este tipo de persona y que también elevaban los valores de la marca. Y mucho de conocer de qué se estaba hablando, de qué manera natural podríamos entrar dentro de la vida de los usuarios de Meta. Y con eso, los insights de la generación joven, C, millennials, trabajando de vídeos curtos, de vídeos bastante curtos y de hacer los bailes y de hacer challenges a sus amigos fue muy natural. Pati, ya que lo has mencionado, esta ha sido una campaña exitosa que llegó a muchas personas, pero también cuéntanos un poco qué resultados, aparte, tuvieron ya sea de exposición de marca o si lograron convertir en más ventas. Bueno, logramos los dos. Dentro de todo el funil de comunicación, los top, top funnel de awareness hasta la conversión. Y creo que eso se da mucho a la manera que llevamos a cabo la campaña. La manera que hace Facebook o en este caso en Reels con Instagram de pitch, play and plunge, ¿no? De hablar un poco orgánicamente primero de qué se trata y después invertir atrás en media para amplificar fue muy exitoso en nuestro caso. Te doy un poquito de datos para que sepas. El primer dato creo que es de Ad Recall. Tuvimos un Ad Recall histórico dentro de nuestras marcas con 5,6 puntos de Ad Recall. También o además de Brand Awareness. Dentro del Brand Lift tuvimos un Brand Awareness de 4,1. Y para tu punto de ventas de conversión, nosotros acá tenemos nuestro D2C, nuestra venta directa al consumidor. Y nuestra venta directa, en el mes de lanzamiento, tuvimos un récord histórico de ventas de Passport y se agotó los stocks en menos de 15 días. O sea, fue mucho más lo que planeamos al principio. ¡Wow! Esto es impresionante. Nos has dicho que lograron ventas históricas y que hasta se les agotó el stock propio. Patti, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos esta experiencia de Pernod Ricard. Y esto nos da un incentivo más para irnos a Reels a hacer negocios. Gracias a ti y te envío a Recto, ¿eh? ¡Que venga en MeoMeoMeo! ¡Claro que sí!